Con el auspicio de Ecomaderas Tienda y Farmacia Quellón Farretería Carlitos El Quellonino.cl Cable Sur Nueva App Canal 2 disponible en Play Store Presentamos Canal 2 Noticias ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de las informaciones a través de Canal 2 TV que dio miércoles 30 de septiembre, último día de este mes, mes de la patria, mes de contraste también histórico, pero nosotros la acompañamos a través de nuestro canal con las informaciones que marcan la pauta como una provincial regional y también nacional. Este miércoles se entregaron las cajas de alimentación correspondiente al programa de alimentos para Chile en el sector de Villa Aitue. En ese lugar, funcionarios del municipio junto a los dirigentes del sector organizaron la entrega de la ayuda que son parte de la segunda parte del programa nacional de alimentos para Chile. Revisamos más detalles en este primer informe. Ya se ha recorrido una buena parte de la comuna, pero aún quedan sectores a donde se debe llegar con cajas de alimentación. Los equipos del municipio bajo la Dirección de Desarrollo Comunitario trabajan incansablemente para llevar el beneficio de alimentos para Chile, tanto a sectores rurales, isleños como también urbanos. Esta vez el equipo de funcionarios llegó hasta Villa Aitue, lugar donde junto a la gestión de los dirigentes de este sector realizaron la entrega de cajas con alimentos y que corresponden a la segunda etapa del programa Alimentos para Chile y que va en beneficio de las familias más vulnerables que han sufrido los efectos del COVID-19. Están muy contentos los vecinos y yo por mi parte igual estoy contenta porque está la mayoría de mis vecinos recibiendo sus cajitas. Hay mucha gente que ha sido despedida, me incluyo porque yo estoy sin trabajo igual, así que es un gran aporte, es un gran aporte para la familia porque es necesario. Actualmente estamos aquí en el sector de Aitue entregando esta ayuda que tanto necesitan los vecinos, así que nosotros esperamos terminar este día viernes con la entrega de canastas y con eso cerramos la segunda etapa de 3.272 cajas que entregamos en la comuna y que el señor alcalde nos ha pedido que sea lo más expedito, rápido y con la cobertura más amplia posible, por eso es que estamos desplegados en todo el territorio. Hay personas que también se la han entregado una segunda vez en casos complejos socialmente, hay que recordar cierto que nosotros en la población tenemos casi 5.000 familias que están en el 40% más vulnerables, por lo tanto esto solo alcanza para cubrir a lo menos una caja por familia, eso es lo que nosotros queremos, que todos a lo menos hayan recibido esta canasta una vez y esperamos cierto que esta pandemia pase. Por ejemplo, fuimos una vez donde una vecina que le tocaba porque estaba al 40% a entregarle una caja en un sector rural y dijo, ¿saben qué? La vecina que está al frente lo necesita mucho más, yo lo voy a recibir, pero se la voy a regalar a ella y quiero que ustedes me acompañen, porque ella lo necesita mucho más que yo. Hemos visto gestos solidarios. Mientras algunos equipos se entregan en los sectores urbanos, otros realizan labores de entrega de estas cajas en los sectores rurales e isleños. Este del programa de alimentos para Chile consta principalmente de alimentos de aporte proteico y de carbohidratos, con un estándar garantizado de productos nutricionalmente equivalentes, como arroz, legumbres, puré de papas, aceite, atún, harina y pastas. Adicionalmente, las canastas incluyen productos de aseo, como jabón y detergente. En esta segunda etapa se añaden productos de cuidado personal e incluso preservativos. Es el municipio quien a través de los dirigentes y vecinos de diferentes sectores se organizan en esta ayuda social, buscando llegar a quienes realmente lo necesiten. Esta es una historia que necesita la ayuda de todos nosotros. Un pequeño de tan solo 10 años fue diagnosticado de leucemia, un cáncer que afecta de manera agresiva a las células sanguíneas. Dado la gravedad, el niño debió ser trasladado hasta Santiago. Su familia y cercanos amigos organizan una gran rifa solidaria que permita costear en parte los costos que trae consigo esta enfermedad. Revisamos más detalles en la siguiente nota. Agustín Alvarado Navarrete es un pequeño quillonino que a su corta edad debe combatir una leucemia, un tipo de cáncer que se origina en las células que normalmente madurarían hacia los diferentes tipos de células sanguíneas. Compleja enfermedad por la cual el pequeño tuvo que ser trasladado de urgencia vía aérea hasta Santiago. Las oraciones entre los familiares y amigos es la fuente de fe para que el pequeño salga adelante. Sin embargo, dado a la gravedad de este cáncer, la situación económica se vuelve compleja. Ahora, el círculo más cercano al pequeño Agustín Alvarado Navarrete está organizando una gran rifa solidaria y el sorteo se realizará el 17 de octubre. El Agustín le diagnosticaron una leucemia. Esta leucemia es un tipo media extraña que se puede dividir en como en siete tipos de variantes. Y de ahí, bueno, se está esperando el resultado de una biopsia que es la que va a definir cuál es. El Agustín ya está con terapias, con quimioterapias, perdón. Hoy día ya estaría haciendo la cuarta quimioterapia y ha evolucionado súper bien, gracias a Dios. Así que significa que su cuerpito está bien, no tiene bajas las defensas. Así que ha sido muy bueno eso. Está en la clínica Universidad Católica, en Santiago Centro, y para que lo preparen, porque el tratamiento es complejo, van a haber muchos cambios en su cuerpo. Así que ahí lo van a preparar durante, vayan pasando los días. Decidimos unirnos para, más que nada, juntar dinero para dar este apoyo económico que se requiere siempre cuando hay un tratamiento tan complejo y sobre todo fuera de la isla. El diagnóstico de Agustín en primera instancia era muy desalentador. Ahora con los días han ido pasando los días. Y en realidad hemos sentido el apoyo de tanta gente. Ha llegado harto aporte, pero ahora estamos organizando la rifa. Y hemos ido descargando las listas de rifa y llevamos hartas, gracias a Dios. Hartas descargadas, pero faltan, porque este tratamiento es caro. Y por lo tanto necesitamos la mayor cantidad de dinero. Y es por eso que decidimos hacer el llamado a todos nuestros conocidos, nuestros amigos. Y no solamente conocidos amigos, toda la gente que es mamá, papá, que empatiza con esta causa, para que puedan hacer sus aportes comprando numeritos de rifa. Son más de 30 los premios aportados por diferentes comercios locales y vecinos de la comuna que se sortearán en la gran rifa solidaria a beneficio del pequeño Agustín Alvarado Navarrete, de 10 años de edad, que fue diagnosticado de leucemia. Para comprar números, lista de rifa o aporte, se pueden comunicar con los familiares directos a través de las redes sociales. Muy bien, pues lo invitamos y volvemos a reiterar ese llamado a la solidaridad de todos ustedes a cooperar con la familia del pequeño Agustín. Y desde acá le enviamos mucha, pero mucha fuerza a él, a sus papitos, que son muy jóvenes. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo también virtual para ellos, con mucha fuerza, mucha esperanza y mucha fe, que todo va a salir muy, pero muy bien. Nosotros tenemos que continuar con informaciones aquí en Canal 2 TV Quillón. Queremos contarles que una visita inspectiva realizó la directora de obras hidráulicas de la región de Los Lagos junto al alcalde de la comuna y el consejero regional Cristian Miranda en los trabajos de conservación de la ribera del estero del río Flojo y del río Matadero. Estas obras tienen detalles que aún la constructora no finalizó porque quebró. Además, las autoridades locales manifestaron a la directora de obras hidráulicas la preocupación por la demora de las obras complementarias del Hospital de Quillón. Todos los detalles los conocemos en la siguiente nota. Hace dos años comenzaron obras de conservación en las riberas y defensas fluviales del río Matadero y río El Flojo en Quillón. Proyecto financiado por la Dirección de Obras Hidráulicas dependiente del Ministerio de Obras Públicas. Y aunque pareciera que los trabajos se terminaron, lo cierto es que en el caso del revestimiento del río El Flojo aún existen detalles que no se finalizaron a raíz de la quiebra de la constructora que realiza los trabajos. Fue la propia directora de obras hidráulicas de la región quien llegó hasta el lugar para ver en terreno la situación de estas conservaciones de ribera de causas naturales. Estamos acá haciendo una comisión de recepción para terminar una obra en un tramo del estero El Flojo. Nosotros como dirección contratamos esta obra y lamentablemente la empresa quebró por lo que tenemos que hacer este acto administrativo para volver a recontratar esta obra y terminarla que es en este tramo en el que estamos ahora. Estamos en visita en terreno con el equipo de la Dirección Regional de Obras Hidráulicas con su directora Bárbara Orillana porque es sumamente importante los trabajos de canalización de aguas lluvias, de ríos y aquí hay una obra que se tiene que terminar que es del río Flojo donde la empresa lamentablemente dejó la obra en un 90% pero se va a retomar ahora en octubre. Eso es importante. También es importante las mejoras que se van a hacer en el río Matadero que también ahí hay muchas viviendas y estos muros que se están realizando de canalización de aguas es sumamente importante. Estos trabajos que en gran parte consiste en la construcción de estructuras de hormigón buscan evitar problemas de erosión en varios sectores como lo son el estero El Flojo y el estero Matadero en Quellón. Ahora con estos nuevos antecedentes la Dirección de Obras Hidráulicas comienza un proceso administrativo que permitirá finalizar los detalles pendientes. Inspección en la que también estuvieron presentes el alcalde de la comuna Cristian Ojeda y el consejero regional Cristian Miranda quienes además de verificar estas obras de defensa fluviales se refirieron a las obras complementarias de la construcción del nuevo hospital de Quellón. Ah, y debería estar al 31 de marzo la obra del hospital terminada porque el contrato termina el 31 de marzo del 2021. Y las obras complementarias se van a demorar. Y las obras se van a demorar, entonces falta todo lo que es expropiación. Hay que citar a los vecinos, hay que sacar esas casas, hay que pavimentar, hay que colocar el colector de aguas lluvias. O sea, hay una serie de obras civiles que deben cumplir para que pueda el hospital trabajar bien. El llamado suyo entonces a trabajar en unidad para sacar esto adelante. O sea, aquí hay que trabajar en unidad y por eso que la Comisión Chiloé hemos venido levantando la voz consejo a consejo para que podamos destrabar los problemas. Y por eso que tenemos, como tú dices, trabajar en unidad significa también nosotros hacer la pega. Y una de las cosas que estamos haciendo siempre es destrabar algunos temas que para nosotros son relevantes. Y es como este viernes vamos a tener reunión con el Consejo Provincial, la Comisión Chiloé, donde citamos a todos los servicios públicos involucrados en esta obra y que nos den cuenta cuáles son sus avances, qué trabas tienen y cuáles son los procesos de aquí en adelante para poder avanzar en estas obras que son tan importantes para el Hospital de Quellón. En terreno viendo también lo que son las obras complementarias, es porque ellos tienen una misión que son los proyectos de canalización de aguas lluvias del Hospital de Quellón. Y hay buenas noticias porque ya en la etapa 2, que es justamente de canalización de estas aguas lluvias del Hospital de Quellón, está en proceso de adjudicación. Eso quiere decir que prontamente ya las obras complementarias se inician. Es algo que hemos estado viendo con los consejeros regionales también. Estamos con Cristian Miranda acá en terreno porque hemos solicitado la ayuda y apoyo en ese sentido y de esa manera iniciamos obras importantes y relevantes. Por el tema de las obras complementarias del Hospital de Quellón, que es algo que en el último periodo nosotros hemos tenido que hacernos cargo. Y bajo eso comentar de que nosotros vamos a hacer el tramo 2, que es una parte de aquí hacia aguas arriba y otro tramo que está hacia aguas abajo. Esa obra nosotros la tenemos listo para adjudicar y estamos esperando que el Ministerio de Salud, que es el que pone el financiamiento, nos apruebe esa adjudicación para que nosotros luego dentro del mes de octubre podamos empezar a ejecutar obras. Y también tenemos el tramo 3, que está más abajo, y pensamos nosotros que dentro del mes de octubre vamos a estar licitando esa obra. Así que lo que compete a nosotros como dirección y que nos hicimos cargo, y lo recalco en este último tiempo, porque esto era responsabilidad de otro servicio, estamos apurándolo lo más posible para hacer las obras pronto. El hecho de que se construya el hospital en este lugar genera mucho drenaje de aguas lluvias. Entonces para poder captar esas aguas hay que hacer estas obras y que se dividen en tres tramos. El uno que conecta con el hospital, que lo haría es sal. El dos, que es el que nosotros estamos haciéndonos cargo. Y el tres, que es el que llegaría al final a descargar las aguas. Entonces los últimos dos tramos es lo que nosotros vamos a hacer. En lo que compete a obras hidráulicas, este organismo ya se encuentra avanzando en los procesos administrativos de sus trabajos complementarios para la construcción del hospital y que principalmente corresponde a la canalización de aguas lluvias. Llegó el momento de hacer una pequeña pausa comercial. A la vuelta continuamos con más informaciones que marcan la noticia a nivel local, provincial, regional y también nacional aquí en Canal 2 TV Quillón. Estamos de vuelta después de la pausa comercial. Continuamos con informaciones por Canal 2 TV Quillón. Un inusual fenómeno meteorológico se vivió la mañana de este martes en el sector centro de la isla grande de Chiloé. Una inesperada nevada cubrió de blanco esta parte de la provincia. Situación que se repite justo un año de la última nevada en esta zona la que dejó una blanca postal en nuestra isla de Chiloé. Entre 8 y 11 centímetros de nida y cayeron durante la jornada del martes en los sectores altos de la isla grande de Chiloé. Un inusual manto blanco que se originó en base a un sistema frontal frío que ya van retirada o al menos así lo pronostica la dirección meteorológica de Chile. La mayor intensidad de la nevada en tanto fue desde el sector centro hacia el sur de la isla de Chiloé y las comunas donde cayó más nieve en la provincia fueron Dalcaue, Castro y Chonchi. Aunque el fenómeno cubrió algunas partes de la ruta 5 y rutas interiores no generó mayores inconvenientes entre los automovilistas. Sí, lo que hemos hablado con la ONEMI y también con Vialidad ellos están en constante monitoreo de las carreteras y especialmente en los caminos también donde ha habido más nieve en las comunas y es por eso que ellos en algún momento pueden determinar que van a haber cortes en lapsus de horario. Eso lo ve propiamente tal, no es cierto, Vialidad y lo que pretendemos es que la gente sepa que lo primordial es el autocuidado y manejar con las velocidades con prudencia. Esta situación había sido prevista en un aviso emitido el domingo por la dirección meteorológica de Chile aunque la caída de nieve en Chiloé se adelantó unas horas a lo previsto por el organismo. Una postal única y que se repite justo un año de la última nevada quien se registró en la misma fecha del año 2018 y de años anteriores. Volvemos a nuestra comuna para comentarles que como parte de un plan global que pretenden renovar la flota de transporte del Departamento de Salud Municipal de Quillón se realizó la adquisición de un moderno furgón. Este se suma a otros vehículos que ya se han entregado en los últimos años y su operación estaría a cargo del SECOF de Vista Hermosa. Con el propósito de apoyar en el traslado de pacientes y facilitar movilización a los profesionales de salud el municipio a través de su Departamento de Salud Municipal realizó la entrega de un moderno furgón al SECOF Vista Hermosa. Se trata de un vehículo cuyo propósito será el traslado de pasajeros y usuarios de la salud pero además servirá de transporte para la entrega de medicamentos y las atenciones domiciliarias. Haciendo la entrega a la directora del CEFAM de un nuevo furgón para el SECOF Vista Hermosa. La verdad es que el furgón que contaba ese establecimiento ya tenía bastantes años y necesitábamos contar con un nuevo elemento de trabajo para, considerando además en este periodo de pandemia donde hay que hacer muchas visitas domiciliarias, donde se puedan trasladar con la seguridad que merecen los funcionarios. Así que esperamos que este vehículo que se ha adquirido gracias a un esfuerzo de recursos que hemos hecho dentro del Departamento de Salud en conjunto con el señor alcalde redistribuyendo algunos gastos nos permitió poder adquirir este bien y esperamos que sea muy bien utilizado, desearle mucho éxito al SECOF Vista Hermosa quienes van a poder hacer sus visitas a los diferentes sectores que les corresponde realizar con una mayor seguridad para los funcionarios. Además sabemos que en esta época hay que entregar medicamentos en domicilio, atender muchos crónicos en domicilio por periodo de pandemia, así que esto es una muy buena noticia. La adquisición de este moderno furgón tuvo una inversión por sobre los 24 millones de pesos y se enmarca dentro de las acciones que realiza el DE SAM para mejorar la calidad de atención a los usuarios de la comuna. Vamos renovando nuestra flota de vehículos para la mejor atención de nuestros usuarios, urbano, rural, también en las islas donde hemos ido incorporando cuadrimotos y hoy día este nuevo furgón de 24 millones de pesos va derivado al SECOF Vista Hermosa y con su coordinadora Fabiola Uribe y obviamente que es para que hoy día que estamos más en terreno nuestros funcionarios se trasladan de mejor forma y así lleguen a hacer sus visitas, especialmente con crónicos, con adultos mayores y esas visitas que son importantes y relevantes con el equipo médico. Así que estamos contentos por ello porque vamos renovando nuestra flota a través con recursos propios del Departamento de Salud. Este vehículo ya entró en operaciones en la comuna y es parte de un plan de renovación de vehículos que pretende incorporar nuevos medios de transporte para la salud comunal. Todo con el fin de garantizar comodidad y seguridad tanto para los usuarios como para los profesionales que a diario recorren la comuna para entregar atenciones de salud. Vamos a buenas noticias en el ámbito de la salud en la provincia de Chiloé ya que la Seremia de Salud de Catlett Mall advierte un descenso en el COVID-19 en Chiloé tras un periodo casi nulo de casos en la provincia de Chiloé. Sin embargo, se monitorea el incremento reportado en las últimas semanas de ciertas zonas de la provincia. La resultante de la mayor movilidad generada en los días previos y durante las fiestas patrias es uno de los factores que en opinión de la Seremia de Salud de la región de Los Lagos dejen en evidencia el incremento que en los últimos días reportan los contagios por COVID-19 en la región. La autoridad también se refirió a la incidencia del factor de despreocupación que genera la pandemia en un sector de la población, en especial por lo extenso de esta. Así, el incremento de los casos de este lunes reportó 169 contagios por coronavirus. Sin bien la mayor inquietud de la autoridad de salud se genera en Puerto Montt y Osorno, la incidencia de casos diarios en las últimas semanas en Chiloé es otro de los indicadores regionales observado por estos días. Tenemos 55 casos activos en Chiloé después de haber pasado un mes de agosto donde teníamos la mayoría de los días sin casos. Hoy día en septiembre tenemos un total diario de aproximadamente promedio, si lo vemos hay días que hemos tenido 8 casos, 10 casos, otros días 2, 1, pero tenemos en forma permanente casos. Y eso, si lo comparamos con el mes anterior, por supuesto que llama la atención y preocupa en el fondo esta incidencia diaria. Si bien todavía la magnitud de estos contagios es controlada, estamos hablando que se conoce la trazabilidad, que rápidamente se contiene su propagación, es importante señalar que en Chiloé nunca se ha dejado de testear grupos de riesgo. Estamos hablando de adultos mayores, personas que están institucionalizadas, en fin, eso ha habido una pesquisa permanente y por lo mismo es que hemos tenido meses como agosto donde la cantidad de casos ha sido muy muy baja y lo que a nosotros en el fondo nos preocupa es que este comportamiento se mantenga, no que cambie la dinámica y empecemos a tener más casos. Creemos que como se está comportando hoy día, la pandemia ha caído al descenso, en Chiloé específicamente, y que los casos son bastante particulares y se conocen rápidamente como fue la situación, por ejemplo, en Quinchado, que eso se pueda contener en forma, una respuesta muy rápida de los equipos de salud. De esta forma, de los cinco nuevos casos activos registrados en Chiloé, corresponden a Castro, dos a Chunchi y uno en Quinchado. En el caso de la comuna de Ancudo, según información proporcionada por Atención Primaria de Salud, los casos activos hasta el reciente fin de semana suman 10 casos residentes. Llegó el momento de hacer una pequeña pausa comercial, continuamos con informaciones de inmediato. Tenemos que saludar a quienes son parte de nuestro canal y hacen posible nuestra puesta en escena y que lleguemos a ustedes con las informaciones. Vamos y volvemos. Volvemos con informaciones. Gracias por mantenerse ahí a través de nuestras redes sociales. Saludamos a quienes están en Canal 2 TV Quillón en Facebook, a quienes están en la señal abierta, Canal 2, a través de la empresa TV en el Cale, Canal número 7 y en alta definición, Canal 21.1. Queremos comentarles que en la comuna de Gualaigüe, aprovechamos de saludar, donde se ve también nuestro canal, se desarrolló en su séptima versión, la feria vocacional virtual destinada a la comunidad educativa de esa zona en el contexto de la pandemia del COVID-19. Más detalles de qué se trató lo vamos a conocer en el siguiente informe. Tu futuro se sueña hoy. Se denomina la feria vocacional que este año, en su séptima versión, y debido a la pandemia por coronavirus, se desarrolla de manera virtual. La actividad se efectuará desde este 28 de septiembre y hasta el 13 de octubre, con destacados expositores e invitados de diversas instituciones. No podemos hacer la actividad presencial que hacíamos todos los años, que estaba concentrada todo en un solo día, con visitas tan, con charlas, sino que esta vez lo que hemos querido hacer es un ciclo de charlas virtuales, donde hemos coordinado con cada una de las instituciones para que desde el lunes 28 de septiembre al martes 13 de octubre puedan en diferentes horarios y diferentes días poder programar una charla en la cual le puedan contar a nuestros jóvenes cuáles son la oferta académica, las becas, los beneficios y todo lo que corresponda, lo que sea pertinente saber en términos del proceso de admisión 2021 y de los años siguientes. Precisamente, el objetivo de la feria vocacional es invitar a instituciones que hacen educación superior a contar la oferta académica y beneficios que tiene para los estudiantes tanto del Liceo Ornopinén como de otros establecimientos en la provincia de Palena y la región de Los Lagos. Para nosotros igual es muy importante poder conocer cómo los centros de estudios se han ido adaptando a esta nueva realidad con el fin de que nuestros apoderados y nuestros estudiantes se puedan sentir seguros y confiados de poder seguir estudiando en los próximos años. Es así que hemos tratado de tener una cobertura súper amplia. Universidad de Los Lagos, Universidad Austral, Universidad San Sebastián, INACAP, DUOC-UC, Instituciones Santo Tomás, AIEP, CFT Estatal Los Lagos, IP Agrario Adolfo Matei, Universidad Católica de Temuco, Universidad Católica C de Villarrica, Policía de Investigaciones. Por tanto, hemos tratado de abrir el espacio para que nuestros estudiantes puedan contar con la información útil, veraz y oportuna para futuras decisiones que deban tomar en torno a proseguir estudios. Que para nosotros este año en particular toma mucha importancia debido a que es una instancia donde vamos a poder conversar con los estudiantes, desarrollarles sus dudas con respecto a nuestras nuevas carreras, con respecto a nuestra gratuidad, a nuestros beneficios. Y es por eso que valoramos mucho esta iniciativa que nuevamente, es cierto, por séptimo año consecutivo, este liceo va a desarrollar esta nueva feria. Y es por eso que igual además hago extensiva la invitación a toda la comunidad de Ornopiren a que participe de esta feria. Las ferias son muy importantes en términos generales para orientar a los estudiantes en la toma de decisiones que van a tener que realizar probablemente a finales de este año o cuando se trata de cuarto medio o el año siguiente cuando se trata de alumnos de tercero medio. Y por lo tanto, es el deber de todas las instituciones aportar la mayor cantidad de buena información para que ellos puedan tomar una decisión informada y que además va a ser muy importante para el resto de sus vidas. Y así lo reconocen y agradecen quienes son los principales destinatarios de estas iniciativas que a pesar de la contingencia sanitaria se pone a disposición de la comunidad educativa. Yo creo que para nosotros, como alumnos de comunas quizás apartadas, estas ferias vocacionales son muy importantes porque son espacios y oportunidades en donde, como dice su nombre, podemos quizás encontrar nuestra vocación. Ya que a través de las charlas de las distintas universidades podemos informarnos acerca de las carreras universitarias, a conocer carreras que quizás no conocíamos, a hablarnos sobre las universidades y sus beneficios internos, a aprender sobre los ramos que se estudian y las futuras salidas laborales. Y de esa manera poder ir tomando decisiones de qué carrera queremos estudiar y en qué queremos trabajar en un futuro. Y para nosotros como institución estamos agradecidos del colegio de poder participar como es todo el año en esta actividad y poder brindarles todo el apoyo a los estudiantes al momento que tengan dudas sobre alguna carrera, un valor al hacer, así que están todos cordialmente invitados. Sin duda, la feria es un ejemplo de cómo se pueden desarrollar iniciativas de apoyo a los estudiantes para que puedan estar bien informados sobre su futuro académico. Aún en tiempos complejos, desde la provincia de Palena surge esta instancia de la cual usted se puede informar de todos sus detalles en las redes sociales del Liceo Horno Piren, establecimiento con más de 30 años de historia. Nos vamos hasta la capital regional, Puerto Montt. Ahí refuerzan la entrega de colaciones solidarias para ir en ayuda de los más afectados por la crisis económica derivado de la pandemia del COVID-19 en la comuna de Puerto Montt. La unión de esfuerzos es fundamental en tiempos de crisis como la que afecta a la economía familiar con efectos sin precedentes a raíz del coronavirus y más aún agravado por la cuarentena en Puerto Montt. Por eso, la municipalidad, transportistas y pequeños empresarios de la gastronomía se unieron para ayudar a la gente más necesitada. La colaboración consiste en la entrega de almuerzos solidarios y con ello aliviar en parte la difícil situación que afecta a la población. 35.000 almuerzos solidarios. Y esto es muy serio y es bueno decirlo. Son 35.000 ayudas, además de todas las otras ayudas que nosotros estamos entregando. Vales de gas, la misma tarjeta solidaria, las cajas de alimento, lo que viene ahora, la leña, lo que viene, por ejemplo, la comida para los animalitos, los sectores rurales. O sea, la verdad, las cosas que ha sido una tremenda cantidad de ayudas, esto no es un reality, esto es una realidad. Esto es la verdad pura, lo que se está viviendo acá. La puesta en marcha de esta ayuda ha tenido, además, otros efectos positivos en reforzar la unidad y reactivar la economía para algunos locales que habían permanecido cerrados durante meses. Y dentro de eso nosotros propusimos ayudar a los mercados. Esa fue una iniciativa nuestra y al alcalde le pareció estupendo y salimos adelante. Al principio con ciertos temores, ¿no? Porque tú abres tu cocina a gente que no conoce. Entonces, perfecto. Llegaron la gente de los mercados y ha sido un éxito total. No solamente en la comida, sino en las fraternidades, en los locales más grandes, más chicos. Ha habido una sinergia súper interesante. Pero también ha sido beneficioso desde el punto de vista económico. Logramos activar a 11 restaurantes. O sea, con su gente, algunos cocinando, otros comprando la mercadería. Porque esto funciona de la siguiente manera. Nosotros financiamos. Agatur financia la comida. Una vez que está entregada, probada, que ha hecho todo, ahí recién nos entran a pagar. Entonces ha sido un esfuerzo muy grande nosotros como asociación gremial por medio de algunos socios que lograron aportar este capital de trabajo inicial. Pudimos sacar adelante. Estamos muy agradecidos de la municipalidad de Puerto Montt, de nuestro alcalde y del consejo municipal. Nuestra gente agradecida, ¿cierto? De estar haciendo esto, de poder abrir las chimeneas, como usted dice, y darle trabajo, que se haya invitado. Nosotros trabajamos con la gente de Alerce. ¿Cómo se llaman estas cosas? Del mercado de Alerce. Y ellas están muy contentas de que puedan venir a ser parte de esta tarea de colaciones solidarias que se están entregando a la gente más desposeída. Parte activa ha tenido el gremio de los transportistas escolares colaborando en la distribución y entrega de la ayuda a la gente en diversos sectores de la comuna. Sí, por lo menos para nosotros ha sido una gran ayuda en estos momentos que estamos medio complicados. Ya hace de marzo se agradece, todo se agradece. La inversión para la entrega de esta ayuda fue de 74 millones de pesos y favoreció a sectores del Radio Océntrico y Poblacional de Puerto Montt. Debido al éxito alcanzado en la cadena colaborativa que se pudo formar, el alcalde y concejales comprometieron su apoyo para continuar con esfuerzos tendientes a ayudar a la gente más necesitada. Muy bien, ya está en su pantalla el pronóstico del tiempo para los próximos días en la comuna de Quillón. Como todos los días, lunes, miércoles y viernes, revisamos la información que nos entrega la Dirección Meteorológica de Chile y que nos actualiza nuestro colega Miguel Matos. El día de hoy, miércoles, la mínima que se registró de 9 grados, la máxima llegó a los 11. Día jueves y viernes, usted se estará preguntando si va a llover o no. Según la Dirección Meteorológica de Chile, nos indica, y usted lo está viendo ahí en su gráfica, que el día jueves, la mínima va a ser de 3 grados, la máxima a los 8. Algunos chubascos sobre los cielos de Quillón, pero más bien, nubosidad parcial. El día viernes también, no debería llover, según la información que nos entrega la Dirección Meteorológica de Chile. La mínima sí estaría en 1 grado y la máxima en los 11 el día viernes. Abrigarse porque ha hecho bastante frío, no sé si usted ha sentido frío, pero yo, por lo menos, he sentido frío el día de ayer en la tarde, en la noche, y hoy día en la mañana también a cuidarse a quienes transitan también por las carreteras del extremo sur del país. Con las bajas temperaturas, obviamente, se escarcha la carretera y hay que tener mucha, pero mucha precaución en transitar también por nuestras carreteras para evitar accidentes. Nosotros nos comenzamos a despedir, como siempre agradecemos la tremenda sintonía que nos entregan a través de la señal abierta, canal 2, a través de la empresa TVNED Cable, canal número 7 y en alta definición, canal 21.1. No me puedo despedir sin antes saludar también a nuestros amigos de las redes sociales a través de Facebook, canal 2 TV Quillón. Nos acompañó el día de hoy en la dirección Agustín Gorni, Miguel Matos, José Ramón Agüero, vamos a saludar a Eduardo Burnes también, a nuestros colegas, a Luis Ruizaro, Edilson Cadevila, ¿quién me falta por ahí? Felipe Díaz, nuestro nuevo colega. ¿Y qué les habla? Por supuesto, Iván Ortega, como siempre, ha sido un gusto estar nuevamente junto a ustedes, compartir con ustedes las noticias que marcan la pauta, como una provincia regional y también nacional. Nos encontramos el día viernes para finalizar la semana informativa. Que estén todos muy bien. Chau, chau. Hemos presentado Canal 2 Noticias.